... Vamos a ser juntos una provincia de Santa Fe con escuelas dignas donde no haya goteras ni baños que no funcionan y donde la única preocupación de los maestros sea enseñar Vienen tiempos de cambio Viner Gobernador Una escuela nueva para los amores Vamos a ser juntos una provincia de Santa Fe con escuelas dignas donde no haya goteras ni baños que no funcionan y donde la única preocupación de los maestros sea enseñar Vienen tiempos de cambio Viner Gobernador Quiero llevarte futuras flores Con gusto a té con leche son los sabores Una escuela nueva para los amores Ver la raíz cuadrada llena de soles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!